Arabillosa especia, conocida como el oro rojo, no solo es valorada por su sabor y color, sino también por sus propiedades medicinales. Acompáñanos mientras exploramos algunas enfermedades que el extracto de azafrán puede ayudar a tratar y cómo debes utilizarlo en cada caso. Comenzamos con la depresión y ansiedad. El extracto de azafrán ha demostrado ser efectivo en la mejora de los síntomas de la depresión y la ansiedad. Para tratar estas condiciones, se recomienda tomar 30 miligramos de extracto de azafrán al día, divididos en dos dosis de 15 miligramos cada una. Puedes consumir el extracto en forma de cápsulas o mezclado en un vaso de leche tibia. Enfermedad de Alzheimer. Estudios han demostrado que una dosis de 30 miligramos de extracto de azafrán al día, dividida en dos tomas de 15 miligramos, puede mejorar la memoria y la función cognitiva en pacientes con Alzheimer. El extracto puede ser consumido en cápsulas o añadido a infusiones. Síndrome premenstrual. Para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, se aconseja consumir entre 15 a 30 miligramos de extracto de azafrán diariamente, comenzando una semana antes del inicio del periodo menstrual. Puede ser ingerido en cápsulas o mezclado con agua o té. Degeneración macular. Tomar 20 miligramos de extracto de azafrán al día ha mostrado beneficios en la mejora de la visión en personas con degeneración macular asociada a la edad. El extracto puede ser consumido en forma de cápsulas o disuelto en una bebida caliente. Cáncer. Aunque el uso del azafrán como tratamiento complementario para el cáncer aún está en estudio, se sugiere una dosis de 50 a 100 miligramos al día, bajo la supervisión de un profesional de la salud. El extracto puede ser tomado en cápsulas o mezclado con alimentos. Enfermedades cardiovasculares. Para mejorar la salud cardiovascular, se recomienda tomar 30 miligramos de extracto de azafrán al día, dividido en dos dosis. Puede ser consumido en cápsulas o añadido a batidos y jugos naturales. Diabetes. Consumir 15 a 30 miligramos de extracto de azafrán al día puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Se puede tomar en cápsulas o disuelto en té o leche. Enfermedades inflamatorias. Para reducir la inflamación, una dosis diaria de 30 miligramos de extracto de azafrán, dividida en dos tomas, puede ser beneficiosa. El extracto puede ser tomado en cápsulas o mezclado con una infusión de hierbas. Afecciones respiratorias. Para tratar afecciones como el asma o la bronquitis, se recomienda una dosis de 30 miligramos de extracto de azafrán al día, dividida en dos tomas. El extracto puede ser ingerido en cápsulas o añadido a una bebida caliente. Obesidad. El extracto de azafrán puede ayudar en la pérdida de peso al reducir el apetito. Se aconseja tomar 30 miligramos al día, en dos dosis, antes de las comidas principales. Puede ser consumido en cápsulas o mezclado con agua o té. El extracto de azafrán es una opción natural y efectiva para el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, es crucial consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementos para asegurarse de que sea seguro y adecuado para tus necesidades específicas. Si la información fue útil, favor de compartirla en tus redes sociales. Gracias por la visita.